Para multiplicar un número por una raíz cúbica o cualquier raíz, primero tenemos que hallar esa raíz. Como aquí hay un 3, significa que tenemos que buscar 3 números iguales que multiplicado este de 8. Probamos a ver con el 2. Lo vamos a multiplicar así 3 veces, a ver, 2 por 2, 4 y por 2, 8. Si salió 8, genial. Probando con qué número, con el 2. Por eso toda esta raíz cúbica es 2. Ahora sí, 4 multiplica toda esta raíz cúbica que vale 2, o sea, 4 por 2, 8. Respuesta. ¿Verdad? Gracias por ver el video.